Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a cómo iniciar sesión en la aplicación de Zoom con Facebook. Para hacer eso posible, tenemos que tener descargada nuestra aplicación de Zoom en nuestro teléfono y pues acceder directamente a esta plataforma. Una vez que estemos aquí, nos sale este tipo de interfaz, el cual dice iniciar o unirse a una reunión. Lo que tenemos que hacer es ingresar. ¿Por qué? Porque se supone que vamos a unirnos con la sesión de Facebook. Luego le vamos a dar a continuar después de haber elegido y luego una vez más a continuar. ¿Para qué? Para poder iniciar sesión directamente en Zoom. Y dice aquí que vincule e inicie sesión. Pues bueno, no hay ningún problema. Ahorita la estoy vinculando y como podemos ver, ya se ha vinculado con Facebook. Tal cual como dice aquí, Facebook. Y aquí se encuentra en la partecita de lado, Rus. Y ahí es donde se encuentra pues el Gmail con el cual nos hemos unido. Y nada, ahora simplemente tenemos que esperar a que nuestros amigos nos envíen el link, nuestros profesores y conectarlos a la clase o a la reunión que tengamos específicamente. Y pues nada, como se pueden dar cuenta, simplemente fue cuestión de hacer algunos clics para que esto suceda. Si tienen alguna duda o comentario, pues déjenlo aquí en la descripción de este video. No hay ningún problema. Aquí estaremos contestando a todos y cada uno de ustedes. Y no se olviden de compartir con todos sus amigos. Eso ha sido todo por hoy y hasta pronto.